Música Hola muy buenas ñardas y seguidores de mi canal Mirakia Kuehiko os quiero mostrar Se trata del Oniken o Oniken en japonés Bien, es un videojuego así Muy re chulón Y me ha sorprendido que esté en castellano Y castellano perfecto eso de gran guerra He buscado guerra en la RAE por si significaba algo Porque la RAE también está muy gilipollas Y cada cosa es guerra Hay que ver la cantidad de fallitos que tiene la traducción Porque madre, madre mía Pero bien, aún así se entiende más o menos la historia de este juegico Un juegico que me recuerda mucho a los de NES Y Master System Donde tenemos a un personaje con una espada enorme A lo Gatsu de Berserk Y que se enfrenta a un ejército de robots, asesinos Que han destruido la tierra en una super guerra Bien, el juego es, me recuerda bastante al primer Ninja Gaiden No el de Xbox, eso es una bazofia Sino al de, al joder, al antiguo Al bueno, al que todos queremos Y que es muy difícil Pues bien, este Oniken también es bastante difícil Yo solo me he pasado hasta la segunda pantalla Y hay que ver lo que me ha costado Aquí tenemos una escena muy, muy Terminator Y ahora veréis también por qué digo lo de Terminator Porque hay un personaje que te lia Es que parece que esté sacado de Terminator Ahí tenemos a, al protagonista Que también se asemeja a quien de, del puño de la estrella del norte Mirad, es que tiene toda su cara Zaku Vale Pues aquí tenemos la pantalla de presentación Con una cancionita de estas de las bonitas Vale Aquí tenemos primera y segunda misión La segunda misión no me la he conseguido pasar Es que es muy difícil Y a mí estos videojuegos no se me dan muy bien Vale, aquí tenemos al super general Que me alegro que estés aquí También va hijo Que los subtitulos estos también van un pelín lentos Vale Resumiendo un poquillo lo que van a decir aquí Es que este general ahora lo que hace es Contratar a la protagonista Porque es un vil mercenario Que quiere que lo Pues que, coño Pues que termine con todo En vez de De tener un super ejército Para deshacerse de De todos los enemigos No Vamos a coger a uno Le vamos a pagar Y que él con Con su espada solo Destruya a todos los enemigos Ole ahí Ole ¿Qué tiene para mi general? Ahí Todo chulo Y la musiquilla Ahí Que sigue sonando Que está muy guay Después Estas cinemáticas Es que son A mi la verdad es que Me 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 crean Nostalgia De los tiempos De 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 Super De De Megadrive Porque Claro Los videojuegos antes Se mostraban así En inglés Porque la verdad es que Poco había en castellano Por lo menos yo Pocos videojuegos en En castellano Tuve en En la época de los 16 bits Vale Estamos deteniendo Los enemigos Mientras tanto Nuestros soldados Evacúan Los Sobrevivientes No se yo si la palabra Sobrevivientes Estara aquí Bien Pero estaría mejor Dicho Ya que han atacado Un sitio Ha muerto gente Sería mejor Decir Supervivientes Vamos Pienso yo Que alguien me corrija Pero si no Espero que lo que pensaran Sus tropas han llegado Al área del Mainframe Mainframe Suko Hemos enviado Una orden De Autodestrucción Hostia Esto se pone chungo Al mainframe Pero algo Ha Bloqueado La señal Que desde luego Parece que esté ahí Como un telegrama Porque es que Las letras Tardan en salir Y encima Aunque pulse Pulse aquí el botón La X Porque estoy jugando Ya no juego Ya no juego Desde el mando Monger Juego desde el mando De la De la Playstation 3 Que he conseguido Un programita Para que sea Compatible con estos juegos Aunque pulse Cualquier botón Aquí No se pasa Más rápido Esto Y sé que Si pulso Start La cinemática Se quita Vale Aquí está Estos son Rico Mouse Y Jenny Connor Jenny O'Connor En una situación A ver Hay Donde hay robots Jenny O'Connor Que ya ves tú Que recuerdan mucho A John Connor De Terminator Y le ponen Jenny Que no hay Nombre más Más choni Que este Vale Jenny General ¿Usted cree Que podemos confiar En Un mercenario Sucio? Hombre A un mercenario Si le pagas Si que puedes confiar En él Supongo Vamos Vale Hay los mapas Estos Ahí Que Cálmate Jenny Este hombre Ha salvado Cuatro de nuestros Hombres Cuatro de nuestros Soldados Hoy Y es que Me estoy adelantando A los subtítulos Zaku Tu Misión Será Destruir El mecanismo Que bloquea La señal Pues bien A ver Parece una Una misión Muy Muy sencilla De Podemos confiar Esta misión A ti Hombre Si me lo dices así Pues No sé No sería mejor Podemos confiar Podemos confiarte Esta misión Y claro Él dice Misión Aceptada Ahí Todo chulo Vale Esto va Vale Esto empieza ya Es que ya me estaba cansando Ya de la intro Es que joder Se estaba haciendo cansina Vale Empecemos Esto es Tenemos Ah Cuidado Voy a ver si me lo puedo pasar Del tirón Quita Vale Vale Los enemigos Muy Muy facilorros Aunque hay algunos que son bastante Cuidado Bastante Cuidado Esto En el mandomonger Me era imposible De pasar Vale 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 A este No me lo voy a saltar Ah cabrón Me lo voy a saltar Vale Paso Siguiente Cuidado porque salen unos Violeta Estos Que salen de ahí De una tubería Eh Cuidado Vale Eh Joder Joder Otra vez No Vale Ahí Este es el truquillo Para eliminar A este Hoputer Que ya ves tú Con que mala idea Está puesto ahí Vale El perruno Este metálico Ah Cabrón A ver si tiene vida Oh Perfecto Seguimos A ver Esto es cuidado Cuidado Porque la pueden liar No quiero que me den Aquí Ya veis que Lo importante Oh coño Lo importante es que Cuanto menos toques te den Mejor Vale Vamos a hacer aquí Un metal gear Ahí Ahí Muy bien Ole Vale Perfecto Esperemos a que venga El soldado este Dispara No se para que dispara Si no me da Capullo Ala Oh cabrón Perfecto A medida que vamos cogiendo Más espadas Eh Veréis que Eh Cuando este El personaje va dando Espadazos Da como unas ondas ¿Veis? Pues entonces Eh Tiene más alcance Y es mucho mejor Tira Tira para allá Tira Vale A ver el siguiente Oh no Eh Salta 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 Eh Ala ya está A mi ya me han matado casi Cuidado Vale Que queda Que quedaba más Que quedaba más Ah si Este hoputer Cuidado No mierda Tu puta madre Vale Pues otra vez a empezar No desde el principio Sino desde Desde que empieza esta Esta pequeña fase A ver Que no nos de Ole 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 Joder Muere ya Vale El perruno Tira Perfecto Espada Y a estos Cuidado Que no quiero que me quiten mucho Va Ole ahí A ver Voy a saltar aquí a la derecha Porque he visto ahí que la pared está medio olela Ala Y acabo de descubrir un secretillo Mira Y me da Steam un logro Ole Es que ya me había fijado antes No había dicho nada Me había fijado Oh Cabrón Esto me pasa por estar hablando Ya me había fijado antes Y he dicho A ver a la segunda vez Si me matan Voy a ir Tira Ah Vale Perfecto Joder Mira que es grande el sitio Y voy a caer encima En los rayos estos Va Siguiente Vienen estos Ah Verás Aún se me complicará Tira Vaya Yo desde luego No sé la gente Que tendrá más puntuación Cómo se lo pasará esto Serán Jugadores Increíbles Que se los harán de pe a pa Toma 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 Ale va Y ahora viene Un gusanejo Un enemigo Que Escuchad la canción Porque Es de Es de malo malote Aunque También Tengo que decir Que 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 No se han No se han No han pensado mucho En En hacer En hacer este enemigo Muy difícil La verdad No ves Está todo Todo controlado Vale Ahora vuelve a salir por debajo Es siempre la misma rutina Ahora sale ahí Y el sonido Ahí mira Que canción más malota Vale Tira para allá Oh no Mierda Vale Me recuerda una canción Y Y los sonidos También del enemigo Al Al Mazing Wars Un videojuego Que 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 tuve Y tengo De De Sega Mega Drive Es que La musiquilla A ver Es que también Las musiquillas De aquella época También se parecían mucho Y este juego Es A mi Me encanta Vamos Venga A ver si ya termino con él Porque ya me estoy cansando Tira 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 Vale Creo que solo le queda un toque Ah pues no Va a ser que no A ver ahora Toma Vale Adiós Ahora si Hay que correr A toda hostia Porque Esto Se nos cae Encima Encima que caen Pedrolos Oh Mira Es decirlo Y me topo con uno Vale Lo que os estaba diciendo Encima que caen Pedrolos El escenario Se va moviendo Hacia la derecha Y nosotros tenemos que ir corriendo Porque claro Si llegamos Si el escenario No nos A ver Nos golpea Pues Vamos a morir vilmente Así que tenemos que estar siempre Por el centro Cuidado Con estos Venga A ver Oh Musiquilla de tensión Ah Cuidado Cuidado A ver No quiero que me dé Un pedrusco De estos Va 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 Oh Mierda A volver a empezar Es que Joder Hay que ser manco Vale Que si nos pasamos Que me paso esto Ya me paso la primera pantalla Y creo que haré Más puntuación Que la que ya tenía Que era muy poca La verdad Venga Coño Venga Me salen estos Violeta Adiós Hostia Me he comido el pedrolo Va Va Ole I Que me da Todo estallando Todo colorines Va Es que también Tengo que esperar A ver Donde caen las piedras Cuidado Ahí Ahí cae una Uff Uff Lo cerca que he estado Vale Creo que esto ya está pasado Y viene la moto acuática Pero la moto acuática Ya es del 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 segundo nivel Y ese a lo mejor Ya lo mostraré Más adelante Porque es un nivel Que aún no me he pasado Si ya me he pasado A la parte De la moto acuática Pero después Llega Una serie Ahí de De enemigos Bastante Tocapeloters Que Que me matan Me matan Y Y ahora cuando pase Esta super introducción De la moto Acuática Con Con pistola Con de todo Que tiene Veréis Al Al enemigo Veréis Al enemigo Y todo Todo rechulón Y azul Bien Yarders Si veis Este juegico Yo me lo Yo me lo he pillado En steam O sea A ver Es un videojuego Que Que mola Es difícil Es para Jugadores Ahí Huascos De los De los Grandes Pero yo Lo recomiendo Porque 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 Mola Ya lo habéis visto Así que bien Yarders Yo me despido Espero que os haya gustado Gameplay Y nos vemos en más Vídeos Adiós Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.